Cuando transitaba por la carrera séptima con calle 11 del barrio 11 de Abril en el municipio de Becerril, Oscar Andrés Zuleta, de 24 años, fue agredido de un machetazo en la mano izquierda a la medianoche del miércoles. Según lo relatado por el afectado a las autoridades, presuntamente la agresión la originó un sujeto a quien no identificó, ya que sin medir palabras lo atacó con el arma blanca y huyó del lugar. Zuleta fue auxiliado por residentes del lugar, quienes lo trasladaron a la clínica Medidón de Becerril, de donde fue remitido a un centro de salud de mayor complejidad en la ciudad de Bayupar. El diagnóstico que presenta es un trauma vascular en la mano izquierda. Del caso tienen conocimiento las autoridades policiales, cuyos uniformados iniciaron las investigaciones para dar con la ubicación de responsables de este hecho.